No soy el malo, no soy el fuerte, no soy el esclavo ni el sirviente Le doy la mano a que es diferente, no me va a hacer cuento de jugar a ser valiente Todos los secretos están en mi mente, todo lo que quiero es que me vayan de frente Ha llegado el Mesías, el Mesías, el que acabará con la tiranía El Mesías, ha llegado el Mesías, el Mesías, el que acabará con la tiranía No soy el capo, no soy el jefe, no soy el decano Ni el referente, llevo la cartera llenita de gente No quiero la grita de ningún dirigente Todos los secretos están en mi mente, todo lo que quiero es que me vayan de frente Ha llegado el Mesías, el Mesías, el que acabará con la tiranía El Mesías, ha llegado el Mesías, el Mesías, el que acabará con la tiranía El Mesías, el Mesías Para quitarte las penas y caerte las penas y caerte las penas El Mesías, el Mesías, el que acabará con la tiranía El Mesías, ha llegado el Mesías, el Mesías El Mesías, el Mesías, el Mesías El Mesías, el Mesías, el Mesías, el Mesías El Mesías, el Mesías El Mesías, el Mesías, el Mesías